hola bonitos como estan yo soy tatan y esto es todos los robots como lo prometido es deuda hoy voy a estar respondiendo todas sus preguntas tratando de serlo mas sincero posible pero de verdad están algo fuertes para esto esta mi amigo camilo el cual me va a ayudar a leer todo lo que ustedes me preguntaron y yo voy a tratar de responderlo vale hola camilo hola gorditos como estan bueno entonces cami cuando quieras empezamos con las preguntas bueno entonces por aca empezamos con que rol eres que rol? osea de canela no mentira soy versatil bueno aca hay una que yo casi no entiendo y espero no ser el unico eres cut o un cut es un cut por aca dice porque eres tan tierno y buen ser humano no se asi me hizo la vida que crees del matrimonio gay que creo pues no se yo estoy de acuerdo yo me pienso casar y no se pienso que no se los que quieran ser felices juntos pueden hacerlo hombre, mujer mujer, mujer, hombre, hombre, cualquier combinacion eso da igual que es lo que no te gusta de la comunidad gay lo que no me gusta lo que no me gusta las envidias si si porque fue muy incómodo pues no teniamos colchoncitos sobre piedras eso fue puro colchon verde si no fue doloroso porque ni siquiera había manga a los cuantos años tuviste tu primera relación supongo que sexual fue como a los 17, 18 años ah pues no especifican si con niño o niña pero si eso fue mas o menos como a esa edad cual es su fantasía sexual aun sin realizar ehm fantasía sexual aun sin realizar es que es un poquito sucia osea mi fantasía aun sin realizar es asi como medio orcia jajajajaja jajajajaja cuanto le mide a tu novio? ehhhh que? ehh es grande jajajajaja cuantos tríos sexuales has hecho? ehhhhh cuantos tríos sexuales he hecho? ehh ehh ok en net jajajajaja te gustan flacos o gordos? los que? hombres ah los hombres ehh jajajajaja ehh no no tengo osea si me gustan con carnita con carnita y peludos osea con tal de que tengan pelos y que es lo primero que le miras a una persona? a un hombre la barba y la el rostro las pieles como te gustan los penis? jajajajaja ehh ¿Cuántas por redes sociales? Un poquito ¿Qué si has hecho la del loro? ¿Qué es eso? No sé ¿Te han descubierto en una situación sexual? Nunca Sería muy charlo ¿Por qué en todas las fotos y en los videos pones cara de porno? No sé, es natural ¿Cuántas veces a la semana tienes sexo? Cada vez que pueda Si tuvieras que tener sexo con uno de tus compañeros del canal, ¿con quién lo harías? Con Kike y con Miguel ¿A cuál de los gordos te echarías a la cama? Esa no es la misma pregunta ¿Confías a tu mayor fantasía sexual? Una orgía ¿Cuál es tu posición favorita? En la que quedo de frente con la otra persona Es la que le da la cara ¿Cuántas te envidiabas el pene? Nunca hubiera enviado ¿Cuántas crees? No sé ¿Cuál ha sido tu experiencia más bizarra en la cama? Bizarra Amarrado Tal vez Azotado ¿Te has tragado el momento de honorar? Sí ¿Te has tragado el momento de honorar? Sí Sí ¿Andarías con un travesigo afeminado? La verdad no O sea, me caen bien como amigos, pero no O sea, ¿les haces bullying? No, no, solo que pareja no ¿Te han tratado de ligar frente a tu novio? No, la gente respeta mucho O sea, por redes sociales sí, pero así de frente con él no ¿Qué es lo más incómodo que te ha pasado mientras has tenido sexo? Las piedras del campeonato y de eso, me están matando la espalda ¿Has manchado o te has manchado alguna vez? ¿Cómo así? Qué horror, ¿no? You Nets ¿Dónde prefieres que te termine? ¿Que me termine en qué? Yo creo que él se está refiriendo, es a que ¿a dónde quiere que se lo echen? En el pecho ¿Por dónde te gusta más? ¿Por dónde me gusta más? ¿Qué? ¿Por arriba o por atrás? Las dos partes, es chévere ¿Te han penetrado doble? ¡Ay no! Si no puede con uno ¿A ver, por acá dice Cuenta una de las situaciones más embarazosas que te ha pasado en el acto? Sexual Me imagino En el mismo camping Donde también fue incómodo Fue un lugar extraño Haciendo eso, estaba lleno mucho frío Entonces, estábamos temblando de frío Y nos pusimos diosiosos A hacer cositas Y del frío Empezamos como a temblar Y hacer sonidos muy extraños Y se escuchaba en las otras carpas Y todo el mundo nos empezó a hacer bullying Porque empezamos a gemir muy extraños Entonces, fue, no sé Vergonzoso Aparte, todo el mundo se entero Todo el mundo se entero Y fue un salido muy malo Ok Eres de los que dicen Soy activísimo Y no me dejo que me claven No, soy versátil O eres de los que dicen Présteme el calley Posélleme pa' Gas Tío, januro Numeralgo a calar, que rico ¿Qué tan famoso eres en la cama? Eh... Mucho Soy disco Bueno, por acá hay un audio Alguna vez cuando estabas durmiendo Con alguien que te interesa Si te ha salido ¿Meo? Se salió Si, si me ha pasado Si me ha pasado Estoy bien cerdo Gas ¿Cuántas veces has hecho un dos romano? Nunca Ahora resulta Y yo me dejo esta boca bien pulida Ay, yo estaba acá Ignorante en el tema Y yo... ¿Qué es eso? Eso es el diablo Numeral ¿Qué es eso? ¿Cuál ha sido la esencia más graciosa durante el sexo? Si, no, lo más gracioso que me ha pasado fue lo que les conté ahora, ¿no? El Campli Pues sí, es que, en serio, se me movió muy raro y todo el mundo se... eso no se escuchó Ay, ahora resulta José Miguel de España dice ¿Qué sientes cuando te cagan el palo? No, que nunca me ha pasado, ¿qué hace? Y obviamente, ¿qué sientes tú cuando cagas el palo de otra persona? Me moriría vergüenza ¿Qué preguntas son? ¿Qué es eso? Eh... Sí, como les dije, las preguntas estaban bastante sexuales y fuertes, creo que son todas ayer, ¿no? Sí Preguntando con preguntando Bueno, digamos, ¿qué disfrutas más? ¿Ser pasivo o activo? Yo creo que las dos cosas O sea, es que depende de la situación Hay veces que uno no da la puta gana de abrir una cena de caso Hay veces que... no sé, es como depende Y bueno, sí, chicos, gracias por todas las preguntas No sé, espero ser divertido como yo me divertí haciendo esto Ya saben, recuerden suscribirse si no lo han hecho, compartir este video, dejar en los comentarios Regálenmelo una manita arriba si les gustó el video Y ya saben que yo soy Tatan y los quiero En mi canal también voy a estar compartiendo otro video Y voy a seguir haciendo cosas Así que si no me siguen en mi canal personal Recuerden, se los voy a dejar acá Yo soy Tatan y... Eso fue todo Chao Bye